No hacíamos nada juntos, las agendas no encajaban Andábamos a mil cosas, que en realidad no importaban Me acordé de que ir al cine, era de lo que más te gustaba Y va a ser un plan perfecto, un plan perfecto que no reconciliará Las palmitas compradas, las entradas reservadas, en butacas numeradas Visibilidad ajusta, pero hoy eso que más daba, se apagó la luz de la sala Y vamos a ver, una película que no tenía que terminar Se supone que no tenía que tener, un final Yo la quería ver, pero te fuiste de la sala a la mitad De esa película que ya no querías ver, no me quería quedar ¡Suscríbete al canal! Y vamos a ver Una película que no tenía que terminar Una película que no tenía que terminar Se supone que no tenía que tener, un final Yo la quería ver, pero te fuiste de la sala a la mitad Una película que ya no querías ver, no me quería quedar Joder Joder Si a mí en el fondo la película me daba igual Pero es contigo con quien la quería ver Con nadie más Y ahora no sé Este fundido a negro cuánto va a durar No estoy seguro de que se vayan a encender Las luces del final